Justo al norte de Arrecife está el castillo de San José, en línea recta frente al puerto y la ciudad. Hoy en día es una galería de arte, pero se le conocía también como la fortaleza del hambre, pues cuando en 1799 se construyó, había una gran escasez de alimentos en la isla. Se mandó edificar para dar trabajo a los hambrientos isleños. El artista y diseñador lanzaroteño César Manrique ha convertido su interior en un museo internacional de arte contemporáneo que contiene muchas obras de distinguidos artistas. También se celebran en los salones del castillo diversos conciertos y encuentros culturales. Además de poder contemplar obras de arte, en la parte baja se ofrece la oportunidad de descansar en este magnífico restaurante con vistas panorámicas al puerto. Gracias. 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 Gracias.